Esteban Martínez Vázquez 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 como anillo al dedo, a cualquier equipo estaba teniendo una campaña regular con los Reyes de Texas, pero cuando llegó con Dodgers, pues empezó a hacer lo suyo, y ahora en post temporada, ayer de hecho no está considerado ni como uno ni como dos, lo mandaron hasta el juego número tres pero caray, ayer venido dar mis exclusiones enormidades, dio un trabajo muy efectivo, muy pocos picheos, y empezó a comer innings, y eso obviamente, y cuando Alisson intentó reaccionar, en la siguiente trae otro cuadrangular de los Dodgers, y prácticamente sepultó las aspiraciones de los Fíjate que estos nombres de los Dodgers de Los Ángeles están haciendo ya algo diferente, ya los nombres de Corey Seager, de Cody Bellinger de Justin Turner, el mismo Jassie El Puig, creo que están dejando de manifiesto que no traen el temor ni la confianza en un solo vaso, como en otros años, que era Clayton Kershaw las actuaciones de Rich Hill, de Alice Wood de Hugh Darvish, han sido realmente muy convincentes, de Kenley Jensen que ha cerrado de manera extraordinaria creo que los Dodgers, muy independientemente que generaban muchas dudas, como se robó, pero Clayton Kershaw para adelante ha sido impasable, ha sido impasable, y las dudas sobre Roberts, el manager Dave Roberts que su situación emocional pareciera ser algo negativo para los Dodgers en muchos casos, ayer se le vio, digo, es también la confianza de que vas ganando una serie, pero se le vio más tranquilo, más elocuente, platicando de cerca con sus jugadores, el estudio de los bateadores de los Dodgers, yendo al logout, a ver las tabletas para ver en qué zonas les ficharon dónde los dominaron, en dónde tienen que ajustar en fin, toda esta tecnología que aplica muy bien en el béisbol, y los Dodgers lo han hecho de maravilla, ahora los Dodgers siguiendo la Liga Nacional, pero pasando a la otra serie entre los cachorros y los nacionales esperan al ganador de este compromiso hoy, el suspenso, ahí queda porque la lluvia no dejó que se jugara en Wrigley Field, y los cachorros que tienen ventaja de 2-1 sobre los nacionales, podrían repetir a la serie de campeonato de la Liga Nacional y ayer fue una gran actuación por parte de Max Scherzer sabíamos que era la pieza clave en la rotación de los nacionales de Washington sin embargo, si se hace decisión termina perdiendo, pero una serie que los mismos cachorros pueden capitalizar mañana estando en su casa veo muy difícil un regreso de nacionales, iba con nacionales, pero el factor de motivación ahorita ya está del lado de los cachorros puede ser, aunque el día de suspensión por la lluvia permite que esté listo para lanzar a Stephen Strasburg y además tener a Gio González y si esto se regara a forzar para un quinto partido en Washington el equipo de los nationals podría utilizar otra vez a Scherzer, que aunque con 3 días de descanso, pues es un brazo bastante sólido de los Cubs, bueno, tiene que coger con Jay Carriete, con con Lester, la verdad es que los Cubs están en la mejor situación, y me gustaría mucho, fíjate, esa serie entre cachorros y Doyers en la Liga Nacional, creo que sería bastante interesante. Yo todavía espero que los nacionales estén en la campanita. Ah, pues era tu era tu gallo, ¿no? Exactamente. Para no quedar mal. En la Liga Americana, bueno, ya ayer platicamos un rato aquí con la presencia de Houston Jiménez, de los Astros de Houston luego de esta victoria sobre los Medias Rojas de Boston, 3 juegos a 1 juego muy cerrado, 5-4 el día de ayer, los Astros consiguen avanzar a su primera serie de campeonato como equipo de la Liga Americana en su historia. Ya los nombres de Correa, de Altuve, de Springer, de McCann, de Kaukel, el mismo Berlander, toda la gente que ha utilizado Astros ya tiene que estar en un apartado de la historia de este equipo, porque pues es la primera vez que perteneciendo a la Liga Americana llegan a una serie de campeonato. Hay que recordar que la última ocasión que los Astros estaban en esto pertenecían a la Liga Nacional cuando llegaron a la Serie Mundial en el año 2005, que terminaron perdiendo en 4 juegos rapidísimo con los Medias Blancas de Chicago de Ossi Guillén, saludos a Ossi y bueno, los Astros ahora como equipo de Liga Americana esperan al ganador de la serie entre los Yankees y los Indios que ahora sí llegamos a donde queríamos llegar, los Yankees y los Indios están protagonizando, Edgar no lo quieras ver, la mejor serie de todas. No, 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 si lo quiero ver la mejor serie de todos que es una gran serie hasta el momento Yankees a final de cuentas No, pantalla no te dieras cuenta No, 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 ok Ah, ganó un cuarto juego en el cual, es que insisto y creo que fue el tercero, Miguel acá me atreví a decir que si Cleveland ganaba el segundo juego iba a agarrar a los Yankees pues el tercer juego tenía que haber ganado Cleveland fue un juego muy cerrado que Yankees terminó poniéndose 1-0 con gran actuación del masajero Tanaka pero lo que pasó ya en el cuarto juego sin duda alguna que Yankees ha despertado a la ofensiva bueno, Aaron George por fin pegó un doble se me ha dado a la verdad bateo a la hora oportuna y Yankees está ahora el factor motivador Te veo temeroso, eh te veo con miedo te veo con miedo mucha gente en Cleveland debe estar como es de la empresa ahorita pero lo de Aaron George de 15-1 Aaron George de 15-1 13 ponches lleva George es impresionante la cantidad de ponches que le han recetado pero el doble de ayer produjo dos carregas para darle una ventaja importante a los Yankees pero tengo un novato Miguel y que todos los reflectores están encima de Aaron George eso le sirve para sacudirse un poco la presión pero tú lo ves presionado o sea el ceponcho yo no lo veo presionado yo no lo veo presionado obviamente no lo va a reclamar pero oye no, pero el lenguaje corporal habla el lenguaje corporal habla ayer veías a Zach Grinke molesto no estaba a gusto en la loma se le notaba enojado en ciertos momentos del partido y un hecho está sonriendo anota una carrera de su equipo y se ve como explota voltear a la pantalla cada vez que se poncha como diciendo no es posible que no pueda ajustar esto pero no se le ve presión ahora yo no veo nada de malo la presión yo dije que fuera mala pero dice se le ve presionado no quieras meter algo que no existe y la presión Terry Francona presión Terry Francona que ganando la serie 2-1 mete a abrir a Trevor Bauer Trevor Bauer ganando la serie 2-1 Trevor Bauer tenía 3 y medio días de descanso blanqueó a los Yankees en el primer juego de acuerdo 4-0 en Cleveland no habían despertado los Yankees en fin lo trae al partido número 4 con la ventaja 2-1 francamente no lo entiendo por qué forzar a Trevor Bauer en el partido número 4 de liquidar según su política y que no lo quiera a Cleveland quemó a Bauer quemó el aspecto mental y para el quinto partido solamente está Corey Kluber no hay otro disponible para los Yankees vio antes a todos sus ejidos son que quiso copiar la misma pero es raro es raro es una tendencia extraña pero se están copiando porque es una tendencia extraña el mismo Girardi digo de los media rojas lo puedo entender vámonos por partes Boston utilizó de relevo a Justin Berlander no 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 pero primero Chris Sale con Boston pero lo puedo entender porque van abajo estaban abajo en la serie y abajo en el juego ok viene Chris Sale de relevo ok pero el manager de los astros ganando el juego 2-1 ganando la serie 2-1 trae a Justin Berlander le conectan un cuadrangular y ya estaba perdiendo el partido Joe Girardi ganando el juego 1-0 teniendo estos relevos como este Kylie que entró tirando lumbre ayer y que lo pudo utilizar en el juego número 3 que tanto te dolió que ganaron 1-0 vino Chapman desde la octava entrada Chapman hizo casi 50 picheos y no lo tenía disponible para el juego de ayer o sea realmente Girardi le sonrió la fortuna y le ha sonreído la fortuna después de lo feo y lo mal que ha dirigido desde el partido número 2 en el juego número 2 ya lo comentamos la decisión de sacar a Zabatia con 77 picheos 5-2 tercios ganando 8-3 la decisión de no retar la jugada que Gary Sánchez Zucacher le dijo que retara en la repetición y que de haberla retado otra cosa hubiera pasado yo no puedo saber si Lindor después iba a dar de todos modos un gran slam eso no no lo sabemos pero algo diferente iba a pasar si retabas esa jugada no lo hizo terminó perdiendo el partido 9-8 que aquí te fuiste bailando y gozando el triunfo de 13 entradas y luego bueno amaneciste quien sabe en donde así fue como se dio ese triunfo de los indios pero a pesar de eso Girardi sigue con la presión usa Chapman no lo tiene disponible el partido de ayer pero cuenta con la fortuna de que ahora Luis Severino lanza un gran partido y que este chico Kylie relevo desde la octava lo deja en la novena y oye es otro cerrador en potencia que duro tiran los pitchers de relevo que tienen los Yankees es cierto que no todo es velocidad un buen bateador o la bola va por ahí y ajusta y de todas maneras la revienta Chapman cuantas veces no hemos visto que lo agarran a palos pero la realidad es que estos lanzadores sobre todo este derecho Kylie impresionante el día de ayer con el relevo y eso es fortuna eso no me puedes decir que Girardi sabía que Kylie podía darle ese por supuesto que no por supuesto que no ahora se vio obligado a la decisión de en el quinto partido utilizar a Zabatia Zabatia que debió tirar el juego a Minnesota no lo usó con el juego a Minnesota bueno ok debió tirar el primero en Cleveland confió más en Sonny Gray que Sonny Gray no tiró mal pero pues ese juego lo perdieron los Yankees 4-0 y ahora no le queda de otra más que confiar otra vez en Zabatia que Zabatia conoce muy bien las condiciones de Cleveland porque ahí fue donde se hizo estrella te acuerdas cuando hacía el 1-2 con aquel pitcher Carmona exacto que luego se llamaba Carlos Hernández pero sí Fausto Carmona era un hombre falso exactamente aquella serie muy recordada por los mosquitos una fiel de Yankees que por supuesto venía a los Yankees donde Jova Chamberlain sí una serie divisional que entró a relevar Jova Chamberlain y que le aparecieron un montón de insectos de mosquitos en el cuello pidió tiempo entró el manager dijo no así quiero seguir pichando pero no tiraba un strike de la desconcentración que provocaban los mosquitos bueno aquellos ahí llegó Zabatia sí a ser estrella entonces yo creo que desde el principio Gerardi tuvo que tomar en cuenta esa situación además de sus 14 victorias en el año 14-5 tuvo Zabatia menos de 3-70 en efectividad fue un buen año muy complicado que recordarás la temporada pasada que prácticamente no fue como Arturo pero sí ya no juego más esta campaña tengo hay algunos problemas y bueno este año regresó y tuvo básicamente los problemas que tenía pues los problemas de alcoholismo que él mismo aceptó él dijo yo no voy a lanzar más con los Yankees ya este año estamos hablando de 2014 probablemente que dijo no lanzo ya más este año porque me voy a rehabilitar confieso que tengo este problema y quiero recuperarme y que hubiera que lo ha hecho claro lo ha hecho perdió algo de peso recuperó velocidad en fin es la primera vez en la historia será la primera vez en la historia amigos que en un juego de definición en postemporada se enfrentan dos ganadores de Sayon o que en algún momento ganaron Sayon nunca antes se había dado un juego definitorio con dos abridores que hubiesen ganado Sayon Corey Kruber ganó el Sayon recientemente lleva dos puede ganar el de este año otra vez y Zabatia hace algunos años también le tocó ganar el trofeo a los años o sea que el duelo de mañana reúne muchas cosas Zabatia sigue siendo un eje principal de la rotación de los Yankees pues sí vamos a ver qué pasa mañana por cierto habrá dos juegos hoy se supone que solamente habría uno mañana solo uno pero por el tema de la lluvia en Chicago mañana primera hora se juega el partido de los Cubs y los Nationals y ya a las 7 está programado el de Yankees contra Indios en Cleveland no sé por qué vamos a ver lágrimas aquí en Baten imperdible ya veremos a lo mejor traemos a alguien que le va a los indios ¿no? quién sabe quién sabe bueno nos estamos ya prácticamente despidiendo aquí del programa queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales a través de la página de Facebook de un servidor compártanlo con todos sus amigos pueden seguir la página también de Luis Esquer para que ahí también vean el programa y por supuesto la fanpage de Bateando 300 para que nos acompañen nos manden sus comentarios todo lo que nos quieran decir acerca de lo que estamos debatiendo aquí en el programa si estamos diciendo alguna barbaridad que en el caso de Edgar Pérez no hay excepción normalmente bueno aquí aquí estaremos comentando acerca de todo lo que ustedes nos quieran decir del mundo del rey de los deportes y agradeciendo que siempre están pues durante el día dando like compartiendo preguntando comentando acerca de los temas que les vamos poniendo a lo largo del día porque Bateando 300 está al aire a las 8 de la noche estamos en Face Live pueden ver el programa en el canal de YouTube pueden seguirlo aquí mismo en diferentes partes en la página de Facebook pero Bateando 300 está presente prácticamente todo el día porque se les está posteando información se les está recordando del programa se les está diciendo del premio que tenemos entonces todos los likes que nos dan y todo el seguimiento que nos dan nos sirve nos sirve muchísimo de verdad muchísimas gracias ahí está la página para que nos sigan la fanpage de Bateando 300 también para que por ahí se puedan comunicar con nosotros y bueno nosotros regresamos el día de mañana en punto de las 8 de la noche tendremos nuevamente un premio muy especial para toda la gente que nos acompañe ya estaremos platicando un poquito más a detalle acerca de las nominaciones especiales de la Liga Mexicana hoy simplemente quisimos felicitar a Ricky Rodríguez y a Jesús Arredondo por sus nombramientos pero ya mañana estaremos debatiendo lo del más valioso que Edgar está muy enojado con lo de Jesse Castillo estaremos hablando del pitcher del año del manager del año que también está para debatirlo para comentarlo así que les vamos adelantando que el programa de mañana va a estar calientito además de que tendremos invitados porque vamos a tener a nuestros ganadores algunos de nuestros ganadores que pues han estado participando en los diferentes concursos que tenemos a través de nuestros patrocinadores un saludo por cierto a todo el personal de Costa Mía de Julio Miguel Trápaga que están siguiendo en estos momentos el programa allá en la 5 Sur entre la 45 y la 43 está Costa Mía que bueno pues hoy nos están acompañando aquí en el Bateando 300 les enviamos un gran saludo un gran abrazo los mejores mariscos de Puebla sí, sí, sí conocidos contigo el mejor es un excelente lugar para ir a degustar son mariscos estilo el Pacífico no son mariscos estilo sureste como normalmente los encuentran en Puebla normalmente en Puebla encuentras lo mismo en los diferentes restaurantes de mariscos el caso de Costa Mía son mariscos estilo Pacífico tienen una diferencia creanme ahí también nos vamos gracias a todo el equipo de producción a toda la gente que nos acompañó en esta noche a Luis Mercedes Esquerro Rafa Ayala Omar Martínez El Borrego Edgar Pérez muy buenas noches y mañana por acá regresamos en punto de las 8 nuestro idioma es béisbol esto fue Bateando 300 gracias que la pasen bien que la pasen bien bâta a la gente Bate